Ahora que sé todo, espero de algún modo Regresé los besos que te di Y el tiempo perdido junto a ti Prefiero estar solo Encuéntrate otro bobo Que te dé lo que te di Ya se te hizo tarde Ya no te creo No me haces ese cuento, no No digas nada más Contigo lo entendí Cuando me decías Que yo era todo para ti Eso era mentira Y yo te creía Y aunque me dolía Me fui dando cuenta que no soy El único en tu vida Uno más en la lista Uno más, uno más en la lista Crees que sabes todo, tú te crees muy lista Pero siempre me llamas para que vuelva Pides que me quede la noche entera Bebé, tú sabes jugar pero yo te enseñé En algo de dos no se valen tres Deja de decirme Deja de decirme que todo está bien Ya no te creo No me haces ese cuento, no No digas nada más Contigo lo entendí Cuando me decías Que yo era todo para ti Eso era mentira Y yo te creía Y yo te creía Y aunque me dolía Me fui dando cuenta que no soy El único en tu vida Uno más en la lista Ahora que sé todo Espero de algún modo Regresé los besos que te di Y el tiempo perdido junto a ti Prefiero estar solo Encuéntrate otro bobo Que te dé lo que te di Ya se te hizo tarde Cuando me decías Que yo era todo para ti Eso era mentira Y yo te creía Y aunque me dolía Me fui dando cuenta que no soy El único en tu vida Uno más en la lista Ok Acce ni se viene Oh no, no Dale duro